Ay, estoy en una ñoñería, que es una cosa que yo no puedo conmigo existir Mira los pantalones por donde andan Párate, ay, ay Ahora aplaude, eso Eso Les voy a enseñar a la gente todo lo que te regalaron en Puerto Rico Hola, mi nombre es Rami y te doy la bienvenida a mi canal ¡Aplausos! Hoy es el primer día que hace un poquito de frío aquí Y yo me puse un suéter porque, bueno, son ridiculeces cuando haces Pero en este momento me estoy asando Porque tengo una, dos, tres, cuatro, cinco luces ahí delante de mí Así que el asuntito de la suera ya no funciona En el día de hoy, y como ya leyeron en el título de este video Le voy a estar mostrando algunos regalitos de Adrién Que nuestra familia les regaló y varias amistades de nosotros le enviaron Y pues antes de que se me acumularan y se me hiciera una montaña más grande Yo dije, déjame sentarme, déjame mostrarle aquí a la gente Para luego, pues, meterlos a lavar Porque usted sabe que yo siempre trato de enseñárselos primero Y después, pues, lo lavo Como verán, ya regresamos de Puerto Rico Pasamos unos días bien lindos A pesar de que habíamos ido por algo médico Porque Josué tenían que operarle Estaban poniendo implantes Este, pero fueron unos días chéveres ¿Qué? Ah, implantes dentales Ok, implantes dentales La realidad es que nosotros no teníamos idea De cuándo íbamos a ir a Puerto Rico Lo veíamos como algo muy lejano Porque no habíamos ido desde diciembre Diciembre O sea, estamos en noviembre Fuimos a finales de octubre Esos fueron muchos, muchos meses Y la verdad fue mucho más lindo de lo que nos imaginábamos Adrián pudo conocer a sus bisabuelas Pudo volver a ver a mami Pudo compartir con mi suegra Conocí a sus tíos, a sus primos Y fue un tiempo bien bonito Un tiempo que realmente lo necesitábamos Y yo sé que nuestra familia también lo necesitaba Y pues, Adrián también lo necesitaba Él la pasó bien Realmente él se porta tan bien O sea, yo sé que los papás Pues como que cuando tenemos hijos Pues como perdemos la objetividad Y sentimos que nuestros hijos son los más bellos Los más especiales Los más grandes Y uno siente como que es real ¿Me entiendes? Pero de verdad, de verdad, de verdad Que ese muchacho se portó Mira, tiene a A+. Y pues en esta visita Obviamente Pues nuestra familia Pues le llevó algunos regalitos Porque no habían tenido la oportunidad De dárselos Ni de enviarles Así que Aquí están Pero Si usted quiere saber Y ver Conocer Y observar ¿Qué fue lo que nuestra familia Le regaló a Adrián? Pues mire Siéntese ahí Póngase cómodo Échese para atrás Trepe las patas Las dos, por favor Y ahora sí Vamos a ver este video Quiero disculparme con usted Con anticipación Porque es la primera vez Que utilizo esta cámara Y yo no sé Si esto está grabando Si esto no está grabando Si esto se enfocó Si no se enfocó Si usted me ve Si no me ve Por lo menos me escucha Así que Con el tiempo Pues la voy a ir conociendo Y la voy a poder ajustar mejor Pero por hoy Espero que salga bien Lo primero que tenemos aquí Se lo regaló mi hermano Si yo tengo un hermano Por si usted no sabía Yo quería invitarlo al canal Le dije Vamos a hacer un video juntos Para que la gente te vea Y vean que yo tengo un hermano Muchacho Eso se puso de todos los colores Me dijo que no Rotundamente Me dijo Yo no voy a salir ahí Yo no voy a salir No va a grabar nada Porque yo no voy a salir Y yo pues no los voy a obligar Pero Él le regaló Estas cositas a Adrián Y mira Aquí dice My uncle Will teach me One stuff Es este onesie Que viene Con este pantalón Te escucho Adrián Que viene con este pantalón Así de lo más bonito Y También viene ¿Dónde está el gorrito? Ah Y viene con este gorrito Y es en la talla De 6 A 9 meses Entonces Mi pequeño Adrián Está como en una etapa Ahí como Media rara Porque todavía de pantalón Él es 3 al 6 Pero de camisa Es del 6 Y al 9 Así que Esto ya yo sé Que le sirve Pero el pantalón Yo sé Que le queda grande Así que quizá Utiliza esto Antes De que utilice esto Él junto con mi cuñada También les regalaron Esta payamita Que está súper linda Y es Demasiado suave Es como La payama más suave Que el bebé ha tenido Tiene un elefante En la parte del frente Y en la parte de atrás Tiene una tela de estrellas Joven Estoy trabajando Ah Estás hablando Disculpen la interrupción Pero es que Mi bebé tenía hambre ¿Qué les estaba mostrando? Ah Lo que les regaló mi hermano Les mostré la payama Y por último Él les regaló Este onesie Que dice That little dude Y viene Con Su pantalón Pero este me gusta Porque yo pienso Que se lo puedo poner Para dormir Mira Porque el pantaloncito Mira Y este también Trajo sombrero Ok Entonces Mis sobrinas Le hicieron esto A Adrienne Una almohada Que tiene la A De Adrienne No No Sé que va a ser la A Y está bien bonita Es pequeñita Y bella Yo quiero que Adrienne Use la almohada Para que la pueda disfrutar Lo siguiente que les voy a mostrar Se lo envió Lixa Lixa es mi líder De Pharmacy Y ella Mira Mira esta belleza Miren esta belleza De nene grande Esta es en la talla De 12 meses Y lo Ay Se me olvidó decirle Que todo lo que les regaló Mi hermano Es de la talla De 6 a 9 meses Este es de 12 meses Y está súper lindo Tiene la camisita De manga larga Y me gusta Porque es como que Camisa 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 Así que Se lo puedo poner Con algún maón Algo chévere Y también Se lo puedo poner Con esto Y me gustan Me gustan los colores Me gusta que tiene bolsillos Usted sabe que a mí La ropa con bolsillos Me encanta Así que está bien bonito Y a Elizabeth Muchas gracias Por este detalle Para Adrienne Ok Les voy a mostrar algo Que yo no sé Si ya se los mostré Pero si se los mostré Pero tú Allá te haces la loca Que tú nunca lo habías visto Hace un par de semanas Ya hace bastante tiempo Fui a una tienda Que se llama Jenny and Jack Y le compré Esta polo A Adrienne Esta es en la talla De 6 a 12 meses Y costaba 29 dólares Y yo pagué 10.99 Me gusta Porque es blanca Tiene aquí Las letrecitas De la tienda Como tal Y siento que es como Fácil de combinar O sea Se la puedo poner Con algún maón Se la puedo poner Con un pantalón corto Se la puedo poner Con algún pantaloncito Así caqui O puede ser azul Porque aquí tiene Los bordecitos azules Es como fácil De combinar Y está bien chévere Y le compré Esta En este colorcito Guayaba No sé si es guayaba Es como Como rosita Pero no es rosita Es como anaranjaditos Rosita Rosita anaranjado Si yo tuviera Que describirlo Pues le diría Que es un rosita guayaba Y también Es en la talla De 6 a 12 meses Y esta costaba 39.50 Y yo pagué 14.97 Ajá Pues eso no De verdad que Yo creo que no se los mostré Pero si no Pues ya usted sabe Lo siguiente Es esto que está aquí Esto se lo regaló Jamie Usted ha visto a Jamie En los blogs de Josué Jamie es nuestra amiga Hace un tiempo Ella vino a visitarnos Y trabaja con nosotros Cuando pues Hacemos presentaciones Jamie siempre es la que está ahí Pues Jamie Le compró Este jogger Adrien Súper lindo Es color cremita Y tiene diseño Así como de escuela Tiene que ser un lápiz Papel Suma Tiene una regla Tiene algo aquí Como si fueran estudiantes Pero en dinosaurio Tiene banderines Ella lo compró Y yo pienso combinarlo Con esta que está aquí Que dice aquí Que mi mamá Es mi mejor amiga Y pues Obviamente eso es cierto Y así va Jamie también Les regaló esta Esta era su favorita Ella me decía Rami Esta es mi favorita Es anaranjada Tiene un dinosaurio Y las mangas Tienen esta tela militar Esta también es de la talla De 12 meses Entonces Para que a Josué Así como que no le dieran los celos Se pusiera con sus cosas La 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 Ella le regaló esta Que dice Daddy's Little genius O sea O sea El pequeño genio De papá Y está bien bonita Y esta también Es de la talla De 12 meses Lo siguiente Se lo regaló Una amiga mía Que se llama Arelys Ella se lo mandó Por correo Yo le he hablado Infinidad de veces De Arelys De hecho Yo tengo ganas De adoptar a Arelys Porque ella sale Tanto en este canal Que la voy a tener Que adoptar Como parte de este canal Porque la verdad Es que ella Tiene la generosidad De enviarnos Como que muchas cositas Para el bebé Y ella le envió Esta ropita Que está Súper linda Dime que esto No está como Para ir para el culto Cuando finalmente Podamos regresar A la iglesia Yo espero Poder ponérselo Este es en la talla De Déjame ver Déjame ver Déjame ver Mira No dice la talla No No dice Pero si yo tuviera Así que adivinar Diría que De un año Ella le envió Ese Le envió Esta pijama Que me encantó Miren que chula Está Miren Es azulita Y tiene un osito Entonces En la parte de atrás Tiene la parte de atrás Del oso Está súper bonita Y esta es en la talla De 9 a 12 meses Y por último Ella le envió Esta ropa Que yo estoy Que me derrito Por conseguir algo Similar a esto Porque ya me imagino Como que Josué Con su camisa De esto Yo con una camisa Igual Y Adrienne Con este outfit Tan bonito Que esto grita Grita Navidad O sea Dígame que esto No grita navidad Así que si usted Conoce de alguna tienda Que vendan Camisas o blusas De mujer Con una telita así Déjeme Déjeme saber aquí Para entonces Yo ir en búsqueda De algo Que se parezca A esta preciosidad Que Arely Le envió a Adrienne Nos trae esto Y a comerse un montón De cosas que hay en la casa Si usted ha visto Esa película Va a recordar Esa escena Cuando él sale Con una bata Similar a esta Así que eso Fue lo primero Que pensé Cuando la vi Está súper linda Y es en la talla 2T Que se supone Que es para cuando Adrienne Tenga dos años Pero yo Fácilmente Me atrevo a ponerse La hora Aunque le quede larga Está súper linda Súper calientita Es verde Y azul Y también siento Que esta tela Es como Bastante navideña Miren Miren esto Dime que esto No es como Para uno desmayarse Ella le envió Estos tirantes Súper lindos Adrienne En la talla Medium Y estos son Los primeros Yo creo que son Los primeros Tirantes Que Adrienne Tiene Obviamente Esto es para Cuando él sea Más grande Pero ya Ya yo lo veo Con su camisa De manga larga Así por dentro Con los tirantes Un sombrerito Así que muchas gracias Por este detalle Tan lindo Por último Les voy a mostrar algo Esto realmente Yo lo compré Pero me pareció Tan lindo Que quería como Que enseñárselo O sea Aquí yo no solamente Enseño cosas Que ustedes me regalan Yo también Apoyo sus negocios Y compro cositas Así que Ordené En la página De Arte Hilo Tejidos Miren Arte Hilo Tejidos Un pesebre Para Adrienne Nosotros estamos Contemplando Ponerle un árbol De navidad En su cuarto Bueno No estamos Contemplando Ya compramos El árbol Solamente Que no está Decorado Y pues yo quería En la parte de abajo Ponerle un pesebre Así Que le pedí A la señora Que le hiciera Este Miren Que hermoso O sea Esto es Súper hermoso Súper bello Esto es una cosa Mira Para morirse De amor Aquí está José María Y ahí está El bebecito El bebecito Jesús Miren que chulo En la parte de abajo Tiene madera Y tiene la información De ella Aquí se los voy a dejar Por si usted quiere Buscarla en Facebook Casi siempre en Facebook Es que ella pone Además de su arte Así que me pareció Súper lindo Súper cute Y pues va Directamente Para el cuarto de Adrién Donde está Su árbol de Navidad Y ella Tuvo la amabilidad De hacerme Esta suculenta Tejida Y esta la voy a poner En mi vanity Porque me parece Súper chula Miren que linda Tiene unas florecitas Aquí en la parte de arriba Yo no sé Si es una suculenta O es un cactus O quizás Las suculentas Son cactus Son como otro tipo De cactus No sé El punto es que Es un detalle Bien chulo Y pues Gracias por enviármelo Bueno Esto ha sido todo por hoy Gracias por ver este video Si todavía tú no te has suscrito A este canal Muy mal Suscríbete Si es gratis Si es bien fácil Adrién Estoy trabajando Ya no me acuerdo Ni lo que le estaba diciendo Ah que se suscriban Que se suscriban Bendito Que se suscriban Que papá Dios me los cuide Y nos vemos En el siguiente video Bye